Va, 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 mete, entra, entra, entra ¿Ha entrado? ¿No ha entrado? Joder, tío Puta mierda, ¿no? Entra ahí Ay, 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 carajo, toma Yuhuuu ¿Qué pasa, chavales? Hoy tenemos un gameplay de este juego nuevo de billar llamado Virtual Pool 4 Yo no he jugado ni al 1, ni al 2, ni al 3 Pero he jugado a varios juegos de billar En Playstation 3, Playstation 4 Y nada, pues No sé cómo se verá realmente porque yo estoy viendo en pantalla ahora mismo 4 tercios 4 trenos, pero yo le he puesto 16-9, pero bueno, vamos a darle a Después intentaré editar, o si se salen unas líneas negras, pues no pasa nada Vamos a darle, pues a Quick Play Vamos a jugar Directamente una partida Directamente vamos a jugar aquí con el Perillas Exe Bueno, vamos a jugar con el Perillas, claro Todo nos va a tocar Total inglés, ¿vale? Bueno Ya al parecer la pantalla se ha puesto grande Ahora de buenas a primeras Antes estaba, como he dicho, en pequeña 4 tercios, pero bueno Nosotros tenemos aquí Como veis Bueno, yo lo he bajado de gráfico Porque este juego, al parecer Parece que no es tan bueno Pero realmente pide bastante Bastantes niveles de gráfico Bueno Aquí tenemos unas líneas Que cada línea de cada color Pertenece a cada bola Entonces nosotros vamos a sacar Vale Aquí medio mismo Vamos a sacar aquí Vamos a ver Venga Hemos metido La roja estamos jugando Bola 9, ¿no? Mi puta idea Bola 9 Vamos a meterla 1 Allí vamos a intentar meterla 1 Ahí Hemos metido la 1 Hemos metido la 6 Hemos metido la 3 Somos unos putos máquinas Tío, bueno Pues vamos a meter Vamos a intentar meterla Volado Bueno, es decir Se ve un poco a tirón Y la verdad es que le he bajado Los gráficos Este juego no Pide mucho gráfico Pero no llega a ser tan bueno Yo os aconsejo El Pure Paul Para Playstation 4 Es muy, muy, muy bueno Ese sí es un juego Bastante bueno Oh, mierda Un momento la bola Le toca al oponente Y este juego Me parece bueno, ¿no? Porque Tira mucho de gráfico Intenta crear un ambiente ahí Pero no lo llega a conseguir Del todo No Lo poco que he visto del juego No me llega a gustar mucho Pero bueno Está entretenido Que menos, ¿no? Bueno, vamos a meter la bola 6 Que la tenemos allí Vamos a intentar Vamos a ver Bueno, ¿no? Mete Bueno No sé, creo que vamos ganando ¿No? Player 1, 1500 1510 puntazos Vamos ganando ¿Qué ha pasado, tío? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Hemos ganado? ¿Hemos metido la negra O qué ha pasado? No tengo ni idea Ya os digo Pero bueno, ya le he tocado Habéis visto bola en mano Está ahí poniendo la bola Donde le sale de los cojones Y este juego Pues no tiene mucho más No tiene mucho más Que enseñar, ¿no? Tampoco tiene Muy poquito peso Desde luego Para lo que pide gráficamente Tiene muy, muy, muy Poquito peso Lo que yo no sé Es como pide tanto Tanto requisito Tan alto Con el poco peso que tiene Con las pocas texturas Que tiene Pero bueno No sé Cosas de los desarrolladores O no sé Pero el 1 Tú tienes 2, ¿vale? Bueno Vamos a meter la bola 2 Que la tenemos aquí Que es la azul La azul La azul Pero no podemos meter Vamos a darle A ver si dándole aquí Vamos a ver si Podemos ver aquí Yo creo que ahí quizás Yo creo que si va Va, va, va Mete, entra, entra, entra ¿Ha entrado? ¿No ha entrado? Joder, tío Puta mierda, ¿no? Bueno Vamos a ver ahora Vamos a meter La bola 3 La tenemos aquí Junto a la negra Ay, a la bola de color A la bola negra No se puede decir Se dice la bola de color Entra ahí Ay, ay, ay Carajo, toma Yuhu Bueno, me toca otra vez, ¿no? Foul Bola perdida ¿Por qué, tío? Joder, colega Pues este es malo, ¿eh? Y yo no le he tocado La inteligencia del oponente Yo no le he tocado realmente Pero es malete, tío Es malete Voy a meter la bola 4, ¿no? La bola 4 está por ahí todavía Que es esta azul Vamos a intentar meterla allí Un poquito de Muy bien No está nada mal Yo la voy a conectar El mando de Play Que tengo Bueno Mando de Play De Xbox Como queráis llamarlo Porque yo tengo El mando Lo uso Hice un tutorial Para usarlo con PC Y resulta que no funciona Entonces no lo entiendo Como este juego No es tan bueno O sea, no es tan bueno No es tan bueno gráficamente Luego en jugabilidad Por juego Puede ser una pasada, ¿no? Foul, tío ¿Por qué, colega? Se ha metido la bola 4, ¿no? Se va a meter la bola 9 Del tirón Muy bien Ah, ha metido en la 6 Y ahora ha metido en la No, no Habéis visto Es malete, es malete El perilla este es malete Así que vamos a ponerla nosotros aquí Vamos a intentar acercar la bola ahí Y ahora déjame tirar otra vez Que la tengo que meter En la esquina aquella, ¿eh? Venga, claro Allí Allí Ah Véis que con las líneas Va a estar bastante fácil Yo creo que hemos ganado ya, ¿no? Hemos ganado Mira, comida de perra aquí Debajo mía Una pala Player 1 Wings Bueno, vamos a volver al menú Gitmatch Yes Y yo Yo no sé ustedes Pero yo estoy viendo pantalla aquí En pantalla negra, ¿no? Todo No sé por qué pasa esto Bueno Entonces aquí tenemos Playmode Componente Computer Player 1 Player Aquí no podemos crear Bueno, crear un jugador, ¿no? Bueno, pues le he dado a set up picture Entonces Hemos querido cargar una foto Y no Se ha salido fuera el menú Se ha salido el sale de los cornes A parar el juego Punto Bueno, este juego yo realmente no No Lo puntúo muy bien, ¿no? Por el tema de que Estamos jugando en PC No tengo un buen PC Entre comillas Y este juego no lo veo yo Que dé rendimiento Que debería de dar Para Ustedes, las fechas que estamos, ¿no? Para los tiempos que estamos Un juego que pide altos requisitos Y ahora resulta de que no No, no los tiene No los tiene Así que nada, chavales Yo os dejo el gameplay Ustedes habéis visto ya el juego como es Luego tendrá bola 8 americana Bola 9, ¿no? Tendrá bastante Modos de juego, ¿no? Con oponente Modo historia Modo correr y todo Yo solamente quería jugar Una partida rapidita Para que la veáis ustedes Así que aquí la tenéis Espero que os haya gustado el vídeo Que le deis like Comentáis, compartid Y Ya, ya Cada uno decisión De cada uno de comprarlo Así que Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!